La sede Caribe de la Universidad Nacional de Colombia rinde cuentas en su vigencia 2020. Queremos contarles los logros que hemos realizado a partir del trabajo en equipo entre profesores, estudiantes, administrativos, nuestros queridos contratistas y egresados por supuesto. Hemos mantenido una universidad abierta, deliberativa y propositiva y esto ha sido un trabajo de las tres unidades académicas como es el Instituto de Estudios Caribeños, el Jardín Botánico y el Instituto de Ciencias del Mar. Con estos equipos hemos logrado destacados avances en materia de investigación con lo cual continuamos un liderazgo. Articulando diferentes proyectos de investigación y proyectos de inversión como el de investigación para el cambio y el avance de la nación generamos 95 productos en total. Se destacan artículos en revistas indexadas, nacionales e internacionales, libros, capítulos de libros y publicaciones en general. Esto ha sido gracias a 20 proyectos que han estado en curso, de los cuales nuevos fueron 9 y en los cuales también han participado 15 estudiantes, 5 de posgrado y 10 de pregrado. De la mano de la investigación y la docencia está la extensión hacia la comunidad. Durante la vigencia 2020 logramos 20 actividades, de las cuales participaron 200 personas, pero cerca de 5 millones hicieron reproducción del material. También ha sido destacado el trabajo en Ciencias del Mar, que es uno de nuestros grandes derroteros, no solamente para el país, para hacerle una apuesta de país, sino al interior de la universidad. Desarrollamos la propuesta de Parque Científico, Tecnológico e Innovación en Mares. Esta apuesta logró avances significativos en cuanto a la elaboración de los estudios básicos en acceso, conexión, estructura, propuestas urbanas, uso y zonificación. Y se constituyó la cátedra Colombia-Bioazul, dos mares, un país, territorio pro-explorado. Esta cátedra, sin duda, es una de las mejores apuestas para fortalecer la biología, la ecología, las ciencias sociales, económicas, es decir, ese contexto del maritorio en Colombia. Otra de las cátedras que desarrollamos durante la vigencia fue la de Pensamiento Crítico Caribeño. Esta es una cátedra del Instituto de Estudios del Caribe para promover la formación, el pensamiento crítico, el intercambio de prácticas innovadoras sociales y ambientales en el maritorio costero. Justamente lo que se busca es una interlocución, el conocimiento y los saberes. Continuando con el proceso de formación a nivel de pregrado y posgrado, avanzamos en el programa especial de admisiones PEAMA y ahí se tienen nuevas ofertas en materia curricular como es en medicina y fonalología y terapia ocupacional, carreras que han sido solicitadas por la comunidad insular, que nos parece una de las mejores apuestas ahora en el marco de esta pandemia. También en materia de posgrados, logramos importantes avances con el proyecto de regalías, para lograr 10 becas de posgrado. Continúa el programa de acompañamiento para la autonomía y el aprendizaje colaborativo en la Universidad que aprende, que es una de las apuestas de la vicerectoría académica y que ha continuado con este programa sinergia entre tutores, la mayoría de ellos egresados de nuestro PEAMA, que vienen acompañando a los estudiantes de forma integral. Acompañando estos procesos en el pregrado, se redireccionaron algunos recursos para ofertar computadores, se recibieron tables del nivel nacional y sin car que fueron dados a los estudiantes para que en el tiempo de pandemia pudieran tener unas mejores condiciones para atender las actividades académicas. Queremos destacar el convenio que tenemos entre la Alcaldía de Providencia y la Universidad Nacional Cede Caribe, con la cual se financian todos los estudiantes providencianos y este programa continúa durante el 2020 y en este momento, en el 2021, todavía está activo. El Jardín Botánico de San Andrés avanza en el fortalecimiento de sus actividades de investigación y para ello continúa los inventarios en flora, en fauna y ha hecho una apuesta muy importante de innovación en materia de un nuevo guión museográfico, museológico, interactivo, con realidad aumentada y con una serie de aprendizajes significativos para los visitantes. Avanza significativamente entonces para consolidarse como un centro de investigación. Un logro a destacar es el haber sido elegidos a partir de la propuesta del fortalecimiento de capacidades institucionales de las instituciones de educación superior y que fue aprobado por el OCAD el proyecto de fortalecimiento a las capacidades de investigación, innovación, creación y pensamiento caribe insular. En este proyecto vamos a modernizar, hacer adecuaciones en nuestra estructura y poner al servicio con nuevo equipamiento, nuevas tecnologías, cuatro espacios. Los retos que tuvimos en el 2020 estaban plasmados en nuestro plan de acción y estaban puestos sobre la propuesta de seguir con la gobernación departamental haciendo sinergias con las distintas secretarías, así como apuestas fundamentales en el liderazgo de ciencia y tecnología. Y entre ellas, pues, la formulación de un proyecto que hicimos para la construcción del nuevo edificio de bienestar IPEAMA y gestionar recursos con otras gobernaciones como el del Parque Científico y Tecnológico en Mares. Pero la pandemia, a partir del COVID, reconfiguramos un poco nuestra planificación para poder direccionar recursos para el bienestar de nuestros estudiantes y cambiar algunas actividades. Esto, sin duda, permitió que avanzáramos académicamente durante todo el año. Creamos un comité de respuesta en resonancia con el Comité Nacional y aquí hicimos 11 apuestas que entregamos al gobierno departamental, entre ellas la construcción, la puesta en marcha de un laboratorio molecular, iniciativas en materia de ciencia, tecnología e innovación que hicimos con las diferentes sedes, con las diferentes facultades como Medicina de Bogotá, como Minas de Medellín, para aportar en medio de la pandemia. Pero, sin duda, uno de los retos más complejos que tuvimos que abordar fue el paso de los huracanes Eta y Ota por el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Para dar respuesta, conformamos un comité por iniciativa de la señora rectora, la doctora Dolly Montoya, en el cual participamos cerca de 50 directivos, profesores y estudiantes y hemos propuesto cuatro mesas de trabajo en materia de salud física y mental, en materia sociocultural, en de vivienda y patrimonio arquitectónico y en la reactivación ambiental y económica de las islas. El fruto de este trabajo en más de 25 sesiones en mesas y siete apuestas generales nos ha dado una serie de logros al corto plazo y al mediano plazo que han aportado a mitigar el impacto de lo que ha sido el paso de los huracanes. El trabajo en mesas para atender la respuesta a los huracanes nos ha dado el fruto de 30 actividades al corto, algunas mediano y largo plazo que ya han sido propuestas en el tema de salud, por ejemplo, las ofertas que han venido de telemedicina, de equipos, de solicitar la vacunación para todo el archipiélago, principalmente para Providencia, el atender a través de estudiantes de medicina, también el tema de salud. En el tema sociocultural se hicieron diversas publicaciones, cátedras que están puestas. Se ha logrado hacer una propuesta en el tema de la actividad de vivienda de unas unidades básicas, funcionales y seguras, UMAS. Y en el tema económico y ambiental se han formulado propuestas de regalía, proyectos de regalía y diferentes acciones de mitigación para los impactos que han habido también, no solamente en las viviendas, sino los ecosistemas marinos y cosecitos. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación. Universidad Nacional de Colombia, Universidad Nacional de Colombia Part 12 de bonfires y으로 Sharon bonito Gracias.